corazón inmaculado se encuentran en el instante de los instantes en el que el mal no acecha sino se abalanza sobre los hijos de Dios por ello me encuentro entre ustedes para socorrerles el demonio les ataca en todos los sentidos no descansa, se mantiene atento para detonar sus armas de desunión y con dolor miro como ustedes son tan débiles y caen en la desunión en instantes esto se debe a que actúan por impulsos no meditan como responden ni como van a afectar al hermano el actuar de ustedes en los pequeños detalles se miran los grandes hijos de Dios les llamo a recibir a mi hijo en la eucaristía dignamente preparados les llamo a orar el santo rosario meditando cada palabra con la que recorren la vida de mi hijo entreguen cada instante a la voluntad divina y encomiéndense a San Miguel Arcángel y a sus legiones elijan la gracia no se adentren en el pecado este les lleva a la miseria y la criatura humana no es de la miseria sino de la gloria hijos de mi corazón inmaculado reciban mi bendición mamá maría ave maría purísima sin pecado concebida ave maría purísima sin pecado concebida ave maría purísima sin pecado concebida muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de venga a nosotros tu reino hoy les anticipamos que vamos a tener un programa muy especial dado que tenemos aquí en vivo y en persona nada más y nada menos que a la profeta luz de maría y vamos a charlar con ella durante toda esta hora porque hay muchas cosas que ella misma nos quiere anticipar a través de los mensajes que ella misma recibe hace más de 24 años del cielo desde nuestro señor jesucristo y de la madre santísima que tal luz buenas tardes ¿cómo estás? Bienvenida a Rosario de la Santa Fe de la Veracruz en Argentina Bueno Víctor, hermanos muy buenas tardes encantada y dándole gracias a Dios de estar nuevamente pisando esta tierra y como tú lo has recordado con ese nombre tan excelente puesto directamente del cielo una coincidencia en el que en un futuro próximo la madre nos reveló que se va a suscitar un evento de carácter divino quizás la aparición de ella nuevamente y precisamente cuando en una tierra se va a dar algo de esta magnitud y de carácter divino sabemos que se anticipa el mal acarreando muchas dificultades y por eso Rosario tendrá que ser un poco purificada Bueno Luz mirá me dejás sin aliento prácticamente porque todavía no acaba de empezar el reportaje y ustedes ya saben la han escuchado está aquí se llama Luz de María está en vivo estamos haciendo en vivo este programa y bueno ya tenemos este el primer anticipo ¿verdad Luz? ¿vos decís que se va a suscitar algo muy lindo aquí en nuestra ciudad? Claro que sí porque no tanto debemos mirar solo el mal o solo los hechos lamentables que están ocurriendo sabemos todos lo sabemos no lo ignoramos no solo en Rosario sino en muchas otras partes de la Argentina pero bueno específicamente aquí se dará un un acontecimiento de carácter divino lo repito pero en el que está directamente ligada la Santísima Virgen María que hermoso que hermoso lo que estás diciendo ¿no? y yo me acuerdo que hace unos cuantos años algo de eso nos habías anticipado porque esto que me estás diciendo yo sé que vos lo sabes de hace unos cuantos años ¿verdad? sí hace varios años cuando el Señor nos envió aquí por primera vez esa primera vez nos reveló que su madre haría una manifestación específica en Rosario que lindo mira vos sabes que me haces acordar que tengo en mi poder una oración de la Madre Santísima que te regaló a ti justamente en el año 2014 cuando nos viniste a visitar aquí a la ciudad de Rosario y estaría muy lindo que para despedirnos del programa no sé si te gustaría leerla a vos o yo mismo se las hago conocer a los oyentes ¿qué te parece? perfecto bueno querés que empecemos con algunas preguntas primero más que una pregunta yo te quisiera dejar hablar un poquito ¿no? y decirte que nos digas cuáles son los motivos por los cuales el cielo te trae nuevamente a esta querida ciudad bueno yo diría que no sólo a esta ciudad que quiero tanto sino que también a través de este suelo de estos micrófonos de esta emisora que nos acoge con tanto amor gracias porque siempre nos abre las puertas a través de esta emisora podemos llegar a los hermanos de diferentes partes del mundo parece que fuese algo pequeño pero no lo que lo que sucede cuando se da el programa es algo grandioso porque la radio rompe las fronteras y todos los hermanos que deseen escucharnos de todos los países con sólo un clic ya están cerca de nosotros y nosotros estamos cerca del corazón de cada uno de los oyentes es maravillosa la oportunidad que nos da esta tecnología bien empleada es siento que que el cielo desea que nosotros hagamos lo contrario al mal el mal utiliza estos medios para aniquilar la mente del hombre y nosotros tenemos que hacer lo contrario que lindo lo que estás diciendo y me da pie también en lo que a mí respecta de agradecer al cielo y ser bendecido por el cielo justamente para tener la oportunidad de hacerte estas entrevistas estos reportajes que llegan no sólo aquí a la Argentina sino como vos bien decís a través de la internet hoy en día y a través de tu página Revelaciones Marianas a todo el mundo ¿verdad? claro que sí pero realmente la página no es mía la página pues es de Cristo todo lo que se hace es para la gloria de Cristo y para la bendición de todas las almas y en esta labor tan heroica en este instante tan difícil pues no podemos dejar de lado a nuestra reina y madre a la Santísima Virgen María quien nos da esa energía y esa vitalidad para estar constantemente diciendo sí aquí estoy presente y continuar esa labor evangelizadora que no sólo me toca a mí no sólo te toca a vos Víctor y a los hermanos de los cenáculos sino es es una labor de evangelización mundial es un llamado a evangelizarnos unos a otros a compartir a unificarnos porque es indispensable en este instante la unidad del pueblo de Dios o sea que hablando de la Madre Santísima me viene a la mente que en la entrevista anterior recordás Luz que yo mismo te pregunté con qué nombre podíamos identificar a esa entrevista y tú me dijiste el instante de los instantes y justamente hablando de la Madre Santísima hoy cuando comenzó el programa les leí un trozo una parte del último mensaje de la Santísima Virgen María del día primero de septiembre del 2016 y comenzó leyendo este mensaje en una frase que dice hijos se encuentran en el instante de los instantes ¿qué tenés que decir de eso? bueno precisamente es una frase muy clara siento que esclarece las dudas o cualquier interpretación que queramos dar como hijos de Dios a este a este instante aunque reitere y reitere el instante de los instantes pero es que debido a a la cercanía del cumplimiento de de varias profecías para este instante es que la madre recalca que es el instante de los instantes en donde nosotros como pueblo de Dios tenemos que unirnos para ser un cuerpo místico más fuerte unirnos pero unirnos en la ley divina bajo la ley divina en el cumplimiento de la ley divina y en este momento el cielo ha nombrado a nuestra madre santísima como su representante para que guíe a su pueblo todos los hijos de Dios somos guiados por la madre santísima porque ella es quien va a aplastar la cabeza de satanás y en este instante satanás está tomando las mentes el pensamiento y endureciendo el corazón de los hijos de Dios para que el mal la ira la venganza el desamor tomen las riendas y el control de la vida de los seres humanos y me acuerdo Luz de reiterados pedidos de la madre santísima cuando nos dice hijos sean más del cielo y menos de lo mundano sean más del espíritu y menos de la carne verdad claro porque hermanos estamos tan acostumbrados a orar y actuar de manera inconsciente tan repetitivo que no no se hace un alto en el camino para revisar cómo estamos viviendo en qué condiciones estamos dando testimonio de que somos hijos de Dios entonces somos llamados precisamente en este instante a hacer un cambio radical vamos camino a la conversión y cuando vamos camino hacia la conversión o estamos en el camino de la conversión tenemos por obligación que ser testimonios de esa conversión que se está llevando a cabo en nosotros y mientras estemos sumergidos en lo mundano no podremos dar testimonio de un buen actuar y orar a imagen de Cristo y siguiendo los pasos de la primer discípula de Cristo su madre santísima mira cara el mensaje dice el demonio les ataca en todos los sentidos no descansa se mantiene atento para detonar sus armas de desunión y que palabra la desunión no porque justamente es lo opuesto a que tanto nuestro señor jesucristo como la madre santísima se deriven pidiéndonos esa bendita unión entre hermanos en reiterados llamados se nos pide unidad de los hijos de Dios unidad en los grupos dentro de las parroquias en un mensaje nos dicen el cielo ningún grupo es mayor que otro grupo ningún grupo es mejor que otro grupo el único que tiene que sobresalir en la iglesia es Cristo para quien y por quien nosotros laboramos mañana tarde y noche la madre santísima es amadísima por nosotros yo la amo la venero pero ella misma me dice hija tu vida tiene que ser cristo céntrica y en ese ser cristo céntrico tengo que ubicarme que soy parte del cuerpo místico soy parte activa de la iglesia de Cristo pero no soy mejor que otro grupo no soy mejor que ningún hermano de la iglesia porque el único que tiene autoridad para llamarse mejor que todos y para llamarse a sí mismo el santo de los santos es Cristo nadie más y cuántas veces la madre nos dice hijos sean santos como mi hijo es santo y qué responsabilidad que tenemos los que estamos pisando esta tierra de ir mejorando cada día y de crecer día a día en espíritu y en verdad no esas esas palabras en espíritu y en verdad son importantísimas estamos viendo como el desamor ha llegado a dividir ha llegado a nublar el pensamiento el obrar y actuar de los hombres porque es aterrador mirar escenas a través de los noticieros de cómo los hermanos en otros países se matan unos a otros se quitan la vida como si fuese cualquier cosa siendo el don más preciado que Dios nos ha dado la ira ha invadido el corazón del hombre y lo ha endurecido totalmente y el hombre en este instante se ha transformado como en en una plaga que ha sido enviada a la humanidad por la mano de Satanás y cómo es posible que que siendo hijos de Dios no se encuentre un detente y esto se debe a la entrega que el hombre ha hecho de sí mismo a las fuerzas del mal no hay peor desgracia para la humanidad que desterrar a Dios de su corazón de su mente de su ser y querer desterrar a Dios de esta tierra siendo el rey vos sabes que me dejaste pensando y se habla mucho de que estamos ya viviendo aquí en la tierra una batalla que es una batalla espiritual que el hombre mismo el hombre corriente como nosotros no lo vemos pero realmente está sucediendo eso ¿no verdad Luz? si hay una batalla espiritual muy fuerte entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal nosotros hermanos tenemos dos caminos únicamente el bien y el mal no hay un camino intermedio no hay lugar para los tibios Cristo lo dice no lo digo yo yo misma estoy en el camino de la conversión estoy luchando contra mi yo humano para superar las debilidades que como humana poseo y en eso tenemos que estar todos trabajando continuamente todo instante de nuestra vida tiene que transformarse de ahora en adelante en una batalla espiritual para que quede de lado el mal y nosotros poder fijar nuestra mente fijar nuestro corazón nuestro consciente nuestro inconsciente hacia la única meta en donde encontraremos la vida eterna la salvación y este nombre es hacia Dios tenemos que desapegarse totalmente mente de ese mal que está bombardeando a la humanidad a través de la tecnología pero también ha logrado injertar en el corazón del hombre el mal en su esencia porque entonces no sólo el demonio le hace al hombre caer sino que el demonio ha logrado que el hombre sea el que cometa el mal y el que tenga iniciativa a cometer males mayores vos sabes que cuando decís hay que desapegarse me viene a la mente que ha pegado que está el hombre a las cosas del mundo a los bienes materiales al dinero a las ansias de poder al sexo desenfrenado a la lujuria a la soberbia lo menciona Cristo en los mensajes en los mensajes se refiere a la lujuria al sexo desenfrenado al materialismo en que ha caído la humanidad un materialismo que le hace le lleva perdón a pasar sobre sus hermanos sobre la pobreza de sus hermanos sobre la carencia intelectual de los hermanos es es una batalla tan tan feroz la que se está viviendo que como decimos y lo decía Cristo hay una ceguera espiritual terrible en este instante aunque la mayoría de nuestros hermanos no lo ve uno se queda un poco asombrado y y hasta con el corazón oprimido con con nostalgia al mirar como la humanidad continúa continúa un instante otro instante y se seguimos mirando lo mismo no hay una reacción y entonces lo que nos pide el cielo que es que motivemos a ustedes que nos están escuchando a ustedes que oran por nosotros que los motivemos a que tenemos que ser mejores que no podemos conformarnos con levantarnos encomendarnos a Dios ir a la misa regresar y pasar el día tenemos nosotros que ser insaciables con el deseo de acercarnos a Dios y de vivir más cercanos a Él por eso encomendémonos a la madre y pidámosle que nos tome de la mano y que nos guíe ella en este transitar tan difícil que tenemos y que estamos pasando ahora mira aquí en los mensajes la madre santísima dice en los pequeños detalles se miran los grandes hijos de Dios y nos da tres o cuatro textos redactados por ella misma para estar preparados justamente para ser un gran hijo de Dios y dice en primer término les llamo a recibir a mi hijo en la Eucaristía dignamente preparados ¿por qué dice así la madre luz? primero porque no se posee suficiente conciencia de lo que es ir a recibir Cristo Eucaristía no es solo como dicen algunos hermanos voy a recibir la hostia pero ¿qué es esa hostia que vas a recibir hermano? es el cuerpo y la sangre de Cristo es un milagro eucarístico que se está dando ahí en el altar es Cristo mismo que desciende en su cuerpo alma sangre y divinidad al altar en manos del sacerdote a nosotros la transustanciación es una realidad muchos de nuestros hermanos han tomado la moda de ir a recibir a Cristo o de ir a la a la misa como si fueran a la playa en bermudas en en hojotas y bueno hermanos es una fiesta y no es cualquier fiesta vamos a la fiesta del encuentro con el amado si nos vestimos de gala para ir a a un festejo mundano como vamos a ir ir respetuosamente vestidos para ir a recibir al rey de reyes cuantas en cuantos mensajes tanto la madre como nuestro señor jesucristo nos hablan de como debemos estar vestidos y preparados para ir a la misa no y me viene también a la mente unos últimos mensajes de jesús cuando él dice hijos recibanme en la boca y no me reciban en la mano cristo me pide a mí no es luz de maría es cristo el que me dice a mi hija diles a mis hijos que me reciban en la boca y es lo que él está pidiendo está solicitando a su pueblo quizás los hermanos que nos están escuchando estén o no estén de acuerdo con eso pero yo lo que les puedo pedir es que obedezcamos nos parezca o no obedezcamos a lo que nos dice cristo ustedes desconocen pero hay tantos grupos satánicos que se llevan la eucaristía para hacer cultos a satanás y para actuar en contra de cristo eucaristía él mismo lo dice en los mensajes yo lo he leído sí y esto es una razón muy muy poderosa para que nosotros demos el testimonio de la obediencia mira acá también estoy leyendo otra manera de llegar que nos pide la madre y es orar el santo rosario pero meditando cada palabra con la que recorremos la vida de su amado hijo si la madre se está refiriendo en varios mensajes a que meditemos porque estamos acostumbrados ni siquiera a orar sino a rezar a rezar y a repetir y a repetir las palabras mecánicamente es más estar viendo otra cosa tener la mente en otra parte y ya mecánicamente Dios te salve María llena eres de gracia es una carrera tan tan desesperante que que a veces uno no puede ni respirar para seguir el ritmo que llevan los hermanos y la madre nos pide que meditemos cada palabra del santo rosario porque hermanos estamos recorriendo con la madre el camino de toda la vida de Jesús de nuestro amado y tenemos que hacerlo con amor sintiendo que nuestro corazón palpita poniendo nuestra mente en cada palabra que estamos pronunciando pero esto también Víctor nos lleva a otra fase a otra faceta que la madre desea y es que nosotros transformemos nuestra vida en una constante oración hacia Dios que lindo lo que es si realmente y para transformar nuestra vida en un constante acto de adoración a Dios tenemos que pasar la vida meditando cada acto cada obra que hacemos nosotros para que sean bendiciones para los hermanos y no ser nosotros un medio para llevarle debilidad al hermano y exponerlo al pecado por eso él dice por sus frutos los conoceréis ¿no? claro exactamente y por eso es que tenemos que cuidar tanto el ser testimonios el demonio trae desamor incomprensión repudio y que es lo que la madre ha demostrado en todo instante como la primer discípula de su hijo amor porque el padre envió a su hijo por amor a nosotros y que tenemos que ser nosotros para combatir a Satanás amor amor que lindo que lindo realmente escuchar la luz es un bálsamo ¿no? para el alma y me quedaría aquí horas charlando con ella y para que ustedes mediten sobre estas palabras que está diciendo la profeta luz de María te propongo luz que hagamos la primera pausa y después me vas a decir a la vuelta del tema que vamos a escuchar ahora porque Dios dice que no es él quien dirige al mundo pero no me contestes ahora vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en venga a nosotros tu reino con este programa especial para todo el mundo con la profeta luz de María con este programa Gracias. 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 Estás escuchando Venga a nosotros tu reino Con Víctor Pasteri Gracias. Gracias. Bueno, continuamos aquí en Venga a nosotros tu reino Hoy con un programa especial Dado que la tenemos aquí mismo en persona A la profeta Luz de María Y estamos charlando justamente Antes de ir a la pausa Con una pregunta que le habíamos dejado Y Luz, ¿es verdad que Dios dice Que Él no es quien dirige al mundo en este momento? Esto es realmente para largarse a llorar Es demasiado fuerte Recibir de Cristo esas palabras Yo no estoy gobernando a la humanidad en este instante Y es que la humanidad se ha entregado En las manos del mal Y obrando y actuando en el mal Fortalece los tentáculos de Satanás Para que ataque con más fuerza A los hijos de Dios Y fortalece a aquellos Que están rindiéndole culto a Satanás Para que con esa fuerza Que se les está haciendo llegar Ellos actúen Con más seguridad De que van a vencer a los hijos de Dios Mira, en los mensajes La madre y el mismo Jesús Nos hablan de que ya estamos viviendo Parte del comienzo de la purificación A la que está sometiendo el hombre A través de todos sus pecados Y de todo su mal obrar Lo que se llama la gran purificación ¿Verdad Luz? Claro que sí Tenemos hermanos Que nos dicen Siempre ha temblado Siempre han habido desastres naturales Siempre hay inundaciones Siempre las fuerzas de la naturaleza Se han abalanzado sobre el hombre Pero yo le respondo a esos hermanos Con la misma intensidad de este instante Nunca Nunca Es más La variación en el clima Es algo que vivimos día a día La madre lo dice Luz en los mensajes Dice Hijos El clima de la tierra nunca volverá a ser el mismo Claro Todo ha cambiado Y Seguir Empecinados En que esto ha ocurrido siempre Siento que es Engañarse A sí mismos Para no reconocer Que se está actuando mal Y que la naturaleza Reacciona Contra el hombre ¿Por qué reacciona? Porque toda la creación Cumple la función Para la cual fue creada El único Que entra en discordia Con el Padre Eterno Y que no cumple A cabalidad La función Para la cual fue creado Es el hombre Entonces la creación dice ¿Con qué estoy tratando? ¿Quiénes son estos Que ya no reconozco Que actúan En contra de Dios? Hablábamos fuera del aire Con Luz Y le comentaba ¿No? El último mensaje De la Madre Santísima Que ella recibió Y le decía Luz Que impactante Es esa parte Cuando la Madre Santísima Pide Que le devolvamos La tierra Este bello Y maravilloso planeta Que le hemos legado ¿No? Como duele en el alma Pensar que La misma Madre Santísima Nos pide Por favor Que se lo devolvamos Tal cual Ellos Lo habían entregado Y cuando digo ellos Me refiero a la creación ¿Verdad Luz? Lo que la Madre nos dice Es que tenemos Que restaurar La tierra Al estado En que le fue entregada Al hombre Exacto Y esto No puede ser Hasta que no ocurra Una purificación Como la que está Profetizada Y con fuego Porque ya Con agua No va a volver a ocurrir Va a ser una purificación De fuego Y es que Llegará el momento El instante En que lo vamos a tener Que vivir todos Y entonces Ahí Si van a decir Ah mira Ahora si Nos han preguntado Tanto por fechas Cuando va a ocurrir El aviso Porque hablan De avisos Porque hablan Solo de las calamidades Del cumplimiento De las trofecías Bueno Porque no podemos Yo no puedo Me sentiría hipócrita De venir Ante estos micrófonos A hablarles De lo bello Del mundo De lo bien Que se porta el hombre Porque sería Hipócrita La estaría faltando A la palabra Que recibo Del cielo Y mi deber es Anunciar Y denunciar Pero Después de todo Este Caos Que vamos a vivir Para purificarnos Y para purificar La tierra Vendrá Una nueva Etapa En donde El hombre Vivirá El cielo Por adelantado Viviremos El triunfo Del inmaculado Corazón De María Que hermoso Lo que estás diciendo Va a ser bellísimo Estaremos Expectantes Ante la segunda Venida De Cristo Que Que no es Como algunos Piensan Que Cristo Se va a aparecer En algún país En algún lugar No es que Todo El cielo Se va a conmocionar Los astros Las estrellas Todo Va A conmocionarse A moverse Los cielos Se abrirán Escucharemos A los arcángeles Cantando Y adorando Al rey Que viene En su segunda Venida Y no estoy Hablando Del juicio Final Y entonces Que Que esperanzador Para nosotros Saber Que estamos Dando Toda la lucha Que podamos Dar Y aún La que no Podamos Dar Para ir Para ir En batalla Espiritual Está en juego El alma De cada uno De nosotros Y por eso A veces El hombre Se va de lleno Al desenfreno A todo lo que hablábamos Antes Y no tiene en cuenta Que lo que está en juego Que lo que está en juego Es el alma De cada uno De nosotros Y el alma Nos lleva a la salvación O Por destino del hombre Por el libre albedrío Del hombre A la perdición A las penas Del infierno El alma Sostiene Nuestro cuerpo Pero El alma Está Pasiva Ante El libre albedrío Que tanto Respeta a Dios Cada uno De nosotros Tiene Que hacer Un alto En el camino Y analizar Cómo está viviendo Qué está haciendo Con su vida Qué está dándole A los hermanos Porque cuando Nos llamen A la presencia De Dios Nos van a preguntar Qué tienen En sus manos Muéstrenme Sus manos Qué frutos Me trae Y los frutos Es lo que nosotros Hayamos Podido dar A nuestros Semejantes No vamos No vamos A decirle Mira Papá Dios Aquí vengo Con las manos Llenas de oraciones Ve los rosarios Que hice En toda mi vida Las horas Que fui a estar Frente Al sagrario Mira Mira cómo Mi yo Y mi yo Y mi yo Y mi yo Los rosarios Nos los va a agradecer Dios Padre Las horas Que pasamos Frente al Santísimo También Es Es importantísimo Acompañarlo Pero tenemos Que llevar También Frutos Tenemos Que ser Católicos De acción No sólo De oración Y esa acción Corresponde Llevar La palabra Llevar El conocimiento Es tener Esa sed De almas Que tiene Cristo Y lanzarnos A buscar Almas Vos sabes Que La gente Cuando piensa Si va a ser Salvo Piensa Que El ser Salvo Lo decide Dios Y vos Una vez Nos dijiste Que es Justamente Al revés Cada uno De nosotros Elige A través De su Accionar Donde Va a dirigir Sus pasos Claro Porque Dios Es misericordia Infinita Pero Él Respeta La libertad Del hombre De lo contrario Seríamos Marionetas Y no tendría Sentido La creación Del hombre Por eso Poseemos Libre albedrío Para poder Decidir Nosotros Por eso Es que En el aviso Vamos a ver Todos los pecados Que hemos cometido Para que Nosotros Mismos Después De que Pase el aviso Decidamos Que camino Vamos a seguir Porque en el aviso No todos Van a ser Conversos Habrán unos Que se van A sublevar Y van a decir Que eso no es De Dios Que Dios No va a poder Hacer Un Perdón Que no va a poder Hacer Que el hombre Pase unos instantes Tan duros Porque él Porque él es Un padre De misericordia Pero Lamentablemente Para ellos Dios es misericordia Pero también Es justicia Y ahora Que está terminando Que va a terminar El año De la misericordia Que pasa Después de un año De misericordia Después de un año Que Que el pueblo De Dios Ha tenido La oportunidad De enmendarse De cambiar De ser diferente De reaccionar De decirle Aquí estoy Dios Mirame Gracias Por este año De misericordia Soy un hombre Nuevo Mira los harapos Que dejé tirados Del hombre viejo Pero La humanidad Se revela Contra Dios Y se ha puesto Del lado De Satanás Hasta para hacerle Unas esculturas Para llegar Ahí a adorarle Son cosas Impensables Para nosotros Y yo Gracias a Dios Que se llevó A mi abuelita Hace Muchos años Porque Una mujer De oración De comunión Diaria Estoy segura Que ella Estaría Llorando Estaría No sé Ni cómo Porque eso Para nuestros Ancestros Era impensable Imaginarse Siquiera Lo que hemos Llegado Entonces Después de un año De misericordia En que no se ha Acogido la misericordia Para ser mejores Que viene Después La justicia De Dios Bueno Luz Creo que A buen entendedor Pocas palabras Con lo que acabas De decir Y Realmente La madre misma Es La que en los mensajes Dice Hijos No busquen la curiosidad Sino Adéntrense En la fe ¿Verdad Luz? Así es Y por eso Yo deseo Invitarlos De una manera Muy especial A buscar Más la espiritualidad Y esto es Acercarse Más A Cristo Y a la Madre Santísima A luchar Por ser Repetidores Pero Conscientes De lograr Y actuar De Cristo Bueno Luz Lamentablemente Estamos ya prácticamente Llegando Al final Del programa Y me gustaría Como siempre ¿No? Que hagas Vos El cierre Con algunas palabras Que El cielo Quiera hacerle llegar A todos los hermanos De todo el mundo Que en este momento Están escuchando Bueno pues Nos veremos Todos Gustando del cielo Por adelantado Porque Porque Vamos a ser Purificados Pero como Los primeros Cristianos Que iban A ser Martirizados Iban Extasiados En el amor De Dios Entonces Nosotros Vamos a ir Extasiados También Hacia el amor De Dios Y hacia el amor De nuestra madre Santísima Esperando No mirando Solo la purificación Sino Esperando La segunda Venida De Cristo Que hermoso Bueno Luz Les habíamos prometido A los oyentes Que íbamos a Cerrar ¿No? El programa de hoy Tan especial Y Desde ya Quiero En lo personal Agradecerte Una vez más El habernos Conseguido Esta Entrevista Y Al cielo Por darme La bendición De Tener la gracia De hacerte Estos reportajes ¿No? Y vos te querías Despedir Con una oración Que la misma Madre Santísima Te la dio Hace unos cuantos años Aquí en Rosario Que fue El primero de mayo El primero de mayo Del 2014 ¿No? Y bueno Cuando vos quieras Sí Bueno antes de despedirme Quisiera darle Las gracias A Marta Que siempre Tan amable Tan cariñosa Y a Dulce Su hija Nos facilitan Esta emisora Para Poder llegar A nuestros hermanos Que Dios Las bendiga Y a continuación Vamos A orar Junto a Cristo Y a nuestra madre La oración Que recibimos El primero de mayo Del 2014 Aquí En Rosario La Santa Fe De la Vera Cruz Señor mío Y Dios mío Creo en ti Pero aumenta mi fe Ya que la tentación Surca la humanidad Pero tu amor Vence Lo que para el hombre Es invencible En ti confío Mi Señor Amén Bueno Luz Muchísimas gracias nuevamente Gracias por venir Sabes que Las puertas De esta queridísima Ciudad Siempre están abiertas Para vos Cuando vos lo decidas Y el cielo Como yo Te he bautizado Te mande A distintas partes Del mundo Siendo Nada más Y nada menos Que una Peregrina del cielo Por esta tierra Pues que se cumpla en mí La voluntad de Dios Que aquí está el instrumento Dispuesto Y ya lo demás Que sea decisión Del cielo Bueno Muchísimas gracias Luz Gracias por estar Y Nos vamos a despedir Con estas Hermosas palabras De Jesús Que dicen así Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Muchísimas gracias por todo Este ha sido Una nueva entrega de Venga a nosotros Tu reino Hoy Con la Presencia De la profeta Luz de María Y la palabra del cielo Para todo el mundo Muchísimas gracias por todo